Si tú vas a multiplicar un número por un polinomio lo que haces es multiplicar el número por cada uno de los miembros del polinomio 3 por x da igual lo que pongas 3x, yo siempre miro el signo más por menos menos, 3 por 2, 6 si es un número negativo yo siempre miro el signo esto sería menos por más, menos 2 por 4x, 8x menos por menos, más 2 por 3, 6 ¿correcto? pues eso es lo que tenéis que saber otro ejemplo 4 por 5 menos 3x pues sería 4 por 5 20 más por menos, menos 4 por 3x 12x y luego menos 3 por menos porque delante del 4 hay un más ¿no? ¿cómo? que tú has dicho más por menos claro que hay un más ¿hay un más? sí menos por más menos 3 por 4 12 menos por más menos 3 por 2x, 6x ¿vale? 4 o por 2 son 2 ¿2 qué? 2 por 2 ¿2? ¿2? no, esto es álgebra esto luego va dentro de una ecuación esto no son ecuaciones esto es lo que tú tienes que poner cuando te sale esto tienes que poner esto ¿y cuando te sale lo de abajo tienes que poner ahí? claro, cada una es entonces ¿4 apartados o no? sí, te he puesto 4 ejemplos con signos más y signos menos para que veas lo que tienes que poner que son como los que tú tienes ahí o tú lo que tienes ahí es una cosa así ¿no? algo así esto sí es una ecuación esto sí es una ecuación entonces aquí primero tienes que hacer esto 2 por x 2x menos 2 por 4 8 menos por más menos 3 por x 3x menos por menos más 3 por 5 15 eso es lo que te piden que haga tú ya luego esto ya sabes cómo lo tienes que hacer es lo que te piden lo que te piden lo que te piden